¡Franquito! Hasta que por fin te encuentro. Mira la cámara que me compré. ¿Te gusta? Oye, te han estafado. Es una cámara vieja. Pero es de buena marca. Oye, no me fastidia. No me deje estoy ocupado. Pero, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué me tratas así? Que me avergüenzas. Eso pasa. Pero, ¿por qué? Si solo estoy trabajando. Oye, ¿no te has visto? Mira tu ropa, tus uñas. Pero eres un mendigo. ¿Qué te parece si ahora tomamos fotos contigo como los viejos tiempos? No, vete. Vete porque van a venir mis amigos y no quiero que piensen que tú eres mi abuelo. Y si tomamos más tarde, después vamos por un helado. Oye, ¿no entiendes que no quiero saber nada contigo? Ay, hijo. Pero solo quería estrenar la cámara contigo. Nadie quiere esa cámara. Todo es un celular. Pero, si es que... ¡Lárgate! ¡Lárgate! No me fastidies. Por favor, ¿ya? ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Ay, hija, hija! Fran resultó ser más rebelde que tú. Te prometí que lo cuidaría. Si es posible, con mi vida. Y lo cumpliré. Cueste lo que cueste. Señor, ¿se encuentra bien? Sí, hija. Gracias. ¿Seguro que se encuentra bien? Sí. Solo que estaba recordando a mi hija. Ah, ya veo. Hermano, Jeffrey confirmó que hoy día, sí o sí, nos trae la merca. No, bro. La verdad es que ya no le entro esas cosas. A sumar, hermano, ¿sí va a ser? A la próxima mejor ni te llamamos, entonces. Acá se supone que sacamos para pagarlo entre todos, ¿sí o no? No, ya sé, pero la verdad es que no me gustan esas cosas y no tengo plata ni siquiera para prestarles. ¿Qué? ¿Así estamos? ¿No se supone que tu abuelo tiene un vestido fotográfico y gana harto billete? Sí, ya sé, pero la situación está difícil. Ya, ¿y ahora qué le vamos a decir a Jeffrey? Ustedes dos saben que ese mal se pone bien rayado y menos cuando no le pagamos sus cosas, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Veo que me están invocando. Me imagino que ya tienen mi encarguito, ¿no? Porque yo sí les traje sus golosinas. No, hermano, todavía falta una parte para completar. ¿Ustedes creen que yo estoy jugando? ¿O sea que me hacen traerles la merca hasta acá para que después me digan que no tienen plata? Relax. La verdad es que no te traje la plata el día de hoy, pero te puedo apagar después. ¿Después? Oye, ¿crees que no tengo mejores cosas que hacer? No, 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 no quise decir eso. Mira, mocos, mejor cállate, ¿sí? Hagamos algo. Mira, ven ese viejito que está por allá. Ese Yepeto que está tomando fotos. Si ustedes me ayudan a quitarle la cámara, yo los dejo tranquilos. Se llevan toda la merca. ¿Qué dicen? No creo que sea tan difícil, ¿no? No, no, no lo hagas. ¿Qué? ¿Por qué no? Es tu familiar, lo conoces, ¿qué cosa? No es que sea mi familiar, simplemente que no me parece que está bien robar y menos a un anciano. Oye, pero eso no será un robo. Eso no será lo que corresponde. Además, yo ya te tengo bien chequeado, ¿ah? Ese viejito es tu abuelo, ¿no? Si ya me había enterado, ya. Ah, entonces nos has estado engañando todo este tiempo. ¿No es que tu familia se dedicaba a la fotografía y al cine? ¿Sabes qué? Ahora con ganas le robamos a ese viejo. No, 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 no lo voy a perder. Ya, 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 ya. ¿Qué pasa? Tranquilo, pues. ¿Qué pasa? ¿Ah? Ponte bien o si no, le damos vuelta a ese viejito. Ya vamos de una vez. Vamos, a ver. Whisky. De la zona va. Muy bien. Otra posición. Vamos, sorrían, sorrían. Bien. ¿Qué le parece? Lindas fotos. Gracias, hija. Si lo hago con el corazón. Venga. Gracias. Hasta luego. Cuídense. De igual modo, adiós. Chao. Chao. Tantos años han pasado. Pero sigo disfrutando como si fuera la primera foto. Todo sería mejor si mi Frankito estuviera aquí. Frankito, ¿qué pasó? Por favor, no le hagan daño a mi nieto. No lo lastimen, por favor. Abuelo, discúlpame. No quería que esto pasara. Apúrate, viejo. Danos la cámara si quieres que tu nieto esté a salvo. Está bien, está bien. Está bien, pero no le hagan daño a mi nieto, por... Pasa, pasa, pasa. Ya le dije que era pan con miedo a robarle a este viejo. Pasa. Pasa, pasa. No, abuelo. No le des tu cámara a estos rateros. Cállate, me llamo todo de hambre. Cuidando ustedes, ladrones. Ay. Deje. Ay. Deje. Ay. ¿Abuelo? ¿Abuelito? ¿Qué hiciste, viejo? ¿Qué hiciste? Si yo no tengo la culpa. Solo está desmayado. Está muerto. Mira, mejor tenemos que irnos. No quiero tener problemas con la policía. Vamos. Corran, corran. Vamos. Abuelito, ¿estás bien? Se le agarró mi celular. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Cállate, muchacho. Vas a despertar la atención de las personas. Abuelito, ¿estás bien? Nunca me desmayé. Debes entender que en mi juventud fui actor. Ay, eres muy astuto, Serapio. Tengo mi calle, pues, muchacho. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ay, abuelito. No puedo creer que te hice pasar por todo eso. No sé, casi se roban tu cámara. Casi. Prométeme que te vas a juntar con personas positivas. Con personas que te ayuden, que te hablen de sueños, de metas. Aléjate de personas peligrosas, tóxicas. Sí, abuelo, te lo prometo. Te prometo que vamos a trabajar más seguido. ¿Más seguido? Todos los días. Porque con el nuevo celular que vas a necesitar, ese no se va a pagar solo. Ay, Serapio. A ver, dime whisky. Whisky. Cuatro. Ja, ya. ¿Se va a morir? ¿Se va? 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 Gracias por ver el video.